Música El Ayuntamiento de Mogán cierra la cocina de la Guardería de Arquineguín como medida preventiva. El Ayuntamiento de Mogán ha cerrado la cocina de la Escuela Infantil Municipal de Arquineguín ante los resultados de los primeros análisis conocidos hoy que revelan el posible origen bacteriano de la enfermedad presentada por una decena de niños del centro que han debido de ser atendidos de urgencia en los últimos días en diversos centros hospitalarios de la isla. El resultado de las primeras pruebas analíticas realizadas tanto en el Hospital Materno Infantil como en la Clínica Roca de San Agustín contradicen lo comunicado inicialmente por la Expensión de Sanidad que tras la evaluación de la guardería realizada el pasado miércoles recomendó continuar con el funcionamiento normal del centro. En esa primera inspección los técnicos sanitarios no detectaron posibles focos de intoxicación alimentaria y señalaron como probable el origen vírico de los síntomas presentados por los alumnos. Sí, efectivamente, desgraciadamente además, al final pues parece que las pruebas que se estaban realizando desde hace varios días por los 15, en principio 15 que ya iban hoy por 17 ingresos de niños de la guardería municipal de aquí de Arquineguín pues efectivamente al final las pruebas han dado un resultado de bacteria de salmonellosis que la infección es provocada por esa bacteria y finalmente pues además de los 17 niños que están ingresados también ha dado positivo en 10 trabajadoras del personal de la guardería aunque no se ha dicho todavía quiénes son las personas que están afectadas porque necesitan hacer un segundo análisis, segunda prueba a las 48 horas por lo visto para poder determinar si efectivamente se confirma o no a las trabajadoras con lo cual pues van a pasar un fin de semana duro sin saber si están o no contagiadas y la verdad es que la situación es dura, es complicada el personal de la guardería pues está pasando momentos muy difíciles además están preocupados por supuesto por los niños que están ingresados que parece ser que ya algunos están siendo dados de alta, algunos se van a quedar en principio son los niños pequeños los que han sufrido los ingresos por la mayor afección son los niños de año y medio, de un año, los más pequeñitos incluso comparten patio y comedor con los otros que son más grandes y los grandes no están contagiados es muy complicado y difícil como te decía porque además también hay unos 60 niños con vómitos y diarreas del instituto y otros 40 parece ser de los distintos centros de aquí de Arguineguín con lo cual en mi opinión el brote no creo que esté en la guardería sino que ha sido un foco de contagio, exacto un foco de contagio que se han ido pasando pues de unos a otros pero que bueno lamentablemente sí que se cierra, se cierra por precaución nosotros ya desde ayer cuando salieron tanto el concejal de educación como la concejala de sanidad diciendo que era vírico según ellos porque es lo que le dijo sanidad en principio que el informe de sanidad decía que era vírico pero que se estaban realizando las pruebas nosotros pues presentamos desde el partido socialista al ayuntamiento una solicitud pidiéndole que se cerrara el comedor hasta tanto saber cuál era el origen de la infección porque entendíamos que si se estaban realizando las pruebas y todavía no había resultados pues decir que era vírico era un poco precipitado desde luego y como principio de precaución entendíamos que lo mejor era cerrar el comedor para evitar otros posibles contagios esta mañana hemos presentado el escrito hemos venido aquí a la guardería y ya pues desgraciadamente al venir aquí a la guardería ya se confirmaba la noticia de sanidad de que el brote de salmonellosis por contagio y ya estaba el alcalde también anunciando que iban a cerrar la guardería ya no solo por los casos sino porque claro el personal también está afectado y entonces lógicamente están ahora a la espera claro no puede mantener el servicio abierto por suerte ha cuadrado en fin de semana con lo cual va a provocar menos contratiempos a las familias pero en principio el lunes hay una segunda intervención aquí de sanidad para conocer los segundos análisis al personal y bueno ahora se abrirá un protocolo de sanidad desde los distintos departamentos para activar como te decía para pues tomar las medidas pero bueno en principio en mi opinión no parece que el brote sea provocado esté provocado dentro de la guardería porque entiendo que si no ya sanidad lo habría localizado yo creo que debe ser un foco de contagio de unos a otros pero no creo que el brote esté localizado en la guardería Inicialmente el martes cuando se producen los primeros casos pues nosotros mismos llamamos a sanidad para que hiciera la inspección y determinar las posibilidades de que hubiera un cuadro de algún tipo de bacteria dentro de la guardería y bueno inicialmente pues se analizó se vio lo que comieron los niños ese día el día anterior el lunes y el mismo inspector de sanidad pues decía que bueno que aparentemente no se vea dentro del menú no había ningún tipo de comida que en principio pudiera sospechar que tuvieran en cuadro vírico ni mucho menos bacteriológico ni mucho menos sospechaba que claro como había en el municipio bastantes casos de gripe y pensaba que era una gripe bastante agresiva que había dentro del municipio y bueno eso pensamos todos efectivamente ya hoy pues nos han confirmado por parte tanto del materno infantil como también de la clínica de San Roque de San Agustín que hay algunos casos de niños de la guardería que efectivamente tienen salmonella bueno ante esa situación y también nos llaman a última hora de la mañana diciéndole que de las educadoras habían 10 también casos que tenían la bacteria y bueno pues ante esa situación pues llamamos a la inspección de sanidad y efectivamente lo de yo que era recomendable era cerrar la cocina y al final como lógicamente no tenemos personal pues también hemos decidido que a partir del próximo lunes esté cerrada las instalaciones la guardería totalmente cerrada y esperando a que el lunes parece que nos dan los análisis de las pruebas que salieron en la comida bueno sobre las posibles causas lo que sí que parece descartado aunque con mesura hay que manejar esa información para tener todas las pruebas necesarias una vez ya se cierre la misma es el hecho de que no está asegurado por completo que se haya generado el mismo en la propia instalación en la guardería municipal bueno vamos a una cosa ¿Algún tipo de alimento que haya podido causar todo esto? Efectivamente hoy mismo estuvimos aquí con el inspector de sanidad él sigue insistiendo que el lunes la comida fue pues de primer plato una sopa caliente por lo tanto imposible que pueda tener la bacteria de la salmonera de segundo plato fue una ensalada que era vamos a encollar atún, huevos a encollado por lo tanto si es encollado tampoco puede tener la bacteria y lo que así se le acompañó y no precisamente los niños pequeños que son los que tienen la salmonela es mayonesa pero mayonesa de bote que también dice el inspector que es imposible que la mayonesa de bote tenga la salmonela y además quienes la consumieron ahora misma no padecen no padecen también pues hablaba de una pera que bueno la pera puede ser que la tenga aunque parezca mentira se dice que la fruta también puede estar podría estar pero bueno que la cocina dice que efectivamente siguieron los protocolos y de hecho la fruta de la verdura siempre se lava con la alejía especial para la comida y que en ese día también se hizo como siempre se hace por lo tanto la verdad que hay serias dudas con respecto a que sea la comida otra posibilidad pues bueno como usted bien sabe pues aquí hay muchos padres que tienen sus hijos y que son padres que trabajan en cocina de hoteles y básicamente en el sector de la hostelería pudiera ser también que algún niño lo trajera de la calle que se le haya pegado a su padre que lo haya tenido en algún hotel no lo sabemos en cualquier caso son muchísimas las dudas que existen en la actualidad no existe ningún indicio claro con respecto a ningún posible prueba ni que sea la comida ni que haya venido afuera ahora mismo no sabemos nada por lo tanto yo creo que los análisis que tengamos el lunes ya irán descartando posibilidades o aclarando la duda es decir si ya el lunes los análisis dicen que de la comida no es pues lógicamente ya se descarta algo importante que no se produjo dentro entonces habrá que analizar si puede venir afuera se habla incluso de que un padre estuvo hace una semana con vómitos y diarrea estuvo incluso de baja que el niño continuó también de baja la semana siguiente y que fue un niño ingresado con salmonella entonces al amor pudo haber venido ahí no lo sabemos no lo sabemos bueno lo que preocupa y lo que ahora realmente se espera es el restablecimiento con prontitud de los pequeños que han pasado por el hospital para recibir esa atención hombre la verdad que son 25 años de abierta esta guardería en 25 años no se ha producido nunca un incidente de este tipo quiero apelar sobre todo y reconocer la extraordinaria labor y profesional de todo y cada uno de las educadoras personal de limpieza y por supuesto también personal de cocina están bastante afectadas porque lógicamente son muchos niños los ven todos los días los cuidan ellos la verdad que hoy aquí en esta guardería que he estado prácticamente de la mañana con ellos ha sido un drama un drama porque ves tú la tristeza de las cuidadoras y especialmente también de la cocinera porque en cierta medida se siente como culpable cuando yo yo no quiero apresurarme ni mucho menos pero si efectivamente lo que se comió ese día es lo que han dicho y me atengo a las opiniones del inspector de sanidad pienso que en la cocina no es pero bueno lo que sí es cierto es que hay una especie de tristeza y sentido de la responsabilidad tremendo por parte de todo el personal a los que le quiero agradecer la labor que ha desarrollado durante estos 25 años a aquellos que tanto tiempo llevan y sobre todo está claro que la guardería como había dicho el inspector de sanidad cumple todos los requisitos en cuanto a limpieza la cocina el tratamiento de la comida el guardar la comida en los tres días para su análisis en el caso que sirva este tipo de cosas sé que todos los protocolos sanitarios se están cumpliendo y por lo tanto no entendemos la situación Alcalde antes de finalizar ya sabemos que cuando se da un caso de este tipo en la calle también la información se puede llegar a transversar hemos escuchado durante estas últimas horas algunas historias que no concuerdan con la realidad me ha llegado incluso que uno de los argumentos que ingerían y que no suele ser lo propio porque no contiene ese producto que es la mayonesa y menos natural fue ensaladilla rusa yo creo que precisamente los medios de comunicación es el elemento esencial para tratar de aclararlo todo y no llevar equívocos Lo que pasa es que hay un error porque en el menú ese día de lunes se pone que primero había una sopa de algo y de segundo ensaladilla claro cuando es ensaladilla no es ensaladilla rusa es la ensalada que es la tomate la cebolla el atún con papa sancollada huevo sancollado y si es verdad que a los mayores de luego no a los niños afectados que son los niños de menos de dos años porque casualmente todos los niños afectados son de menos de dos años precisamente esos no comieron ni siquiera la mayonesa que se les pone que no se les pone no se les revuelve sino un poco se les pone en la crita del plato por si quieren mojar la papa y es una mayonesa de bote que es imposible que pueda tener la salmanuela el huevo por supuesto comieron huevo ese día pero ese huevo fue sancollado por lo tanto si había alguna bacteria la tuvo que eliminar el calor y luego la fruta que creo que fue se dio una pera que no sabemos si pudo haber sido la pera porque la pera la va a ser manipulándola tanto el que la transporta como el que la vende en su mercado todo cualquier cosa esa la pueda pero también es verdad que la misma persona de la cocina dicen que es imposible porque además fue lavada con lejía como se hace siempre en la guardería que todos los productos tanto la verdura como la fruta se lava con lejía por lo tanto ese día se hizo exactamente igual así que los protocolos se cumplieron todos y la verdad que si yo he oído muchísimas cosas he oído muchísimas cosas como por ejemplo criticando a la concejalía de educación por sacar un comunicado dando por ello que era un tema de un virus más que una bacteria no se dijo eso se dijo que presuntamente según informes del mismo inspector médico podía ser un virus más que una bacteria así tranquilizando a la población porque era exactamente porque era obstruplicación ahora veo como incluso algún político de sanidad está diciendo que ha ordenado el cierre de la guardería hasta que no se cumplan todas las normas de la cocina hasta que no se cumplan todas las normas no perdona aquí estuvieron los inspectores de sanidad el pasado martes y nunca se dijo que se cerra la guardería ni la cocina ni mucho menos todo lo contrario que pensaban que era un virus como había muchos en el municipio incluso a día de hoy efectivamente ha venido por aquí el inspector de sanidad no ha dicho mira efectivamente se han detrado unos casos de salmonella por lo tanto yo creo que lo recomendable sería cerrar la cocina por prevención pero tampoco se ha dicho de cerrar la guardería sin embargo nosotros sí la hemos cerrado por parte de algún miembro de la oposición han dicho que hemos despejado balones fuera y que eso es como consecuencia de los productos de la comida yo creo que están haciendo afirmaciones gratuitas y bastante arriesgadas y yo creo que en cierta medida están dudando de la profesionalidad del personal de la guardería pero bueno haya cada uno con su conciencia los sellos han sido así desde el pasado martes que se ha detectado ese brote y hemos actuado siempre en perfecta coordinación con el servicio cariño de salud y con el centro de salud de Mugán y con los inspectores de sanidad siempre y con los inspectores